Yo, 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 hoy se vale toto, como calle trece mientras mamá lo mueve más me crece Sari, perdona mi estupidece, el que pasto me pone a charrear a veces Me estás mirando mucho, que tú quieres que te beses Y echamos uno, dos, tres, polvo, viéndote por FaceTime ya no me conformo En una enferma parece a triporno, te veo en cuatro y rápido me transformo Le doy detalles, y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Comienza montonés y se me calienta el pico, vamos encapsulados al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico, y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarré dale Ella sana, pero fuma, ella fuma y está buena, como ella, no hay ninguna De la calle, es ajena, y la miro y me paraliza, mientras fumo quiere que yo le improvise Dice que la están buscando porque mata la liga y yo se lo creo, ese bandido que le hizo, dígame por Dice que se entera el mundo que eres la única flor de mi jardín Combinamos como Louisville con su prim, le molesta el brillo y a ti te encanta mi bling bling Dice que las rimas se merecen un real king Tú me dices que parezco un ladrón, y en la casa se siente que Tengo una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque Ya no, no les man ale y a eso, después voy tant d'années Je mette de fer, levido y Jordi and Sourir voy de fer retry Bad, 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 bad boy Yeah,irsty zed pa' probar, ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar, create yo no sé nada mal En cuanto una diosa, traga y se lo goza, todo una colosa Alonso, rápido y furioso, por la mala vida en la calle es peligroso Alonso, rápido y furioso, por la mala vida en la calle es peligroso Cono el clica ¿Dónde están las sexy solteras? Abusada Con mi pom pom roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom, pereando duro, le gusta Mi amor, avísame si acaso te incomoda, pa' reventarlo y que sepa que no estás sola Yo te hablo claro, yo no brejo con pistola Porque yo soy así, me quiere a mí, dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas, es que estaba por matriz, yo soy así, llegué, me fui Me gustan tu culo, no tu malas vibras Me gustan tu culo, Shantilo, como me vibra Tu pedazo de chico, oye Pero qué haces, pero qué haces, prima, pero qué haces, cállate, prima Pero qué haces, bruto, no Chuyá, llévantate, prima Baby, te quiero Y yo sé Que ese cabrón te hizo llorar otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!